Hey, me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Y no solo por hermosa, niña, tu orilla me tiene así Y siéntate y piensa en algo, hoy quiero ser ese álbum Y procuré ese dócil a mucho hasta que se dé hoy Fragabuso de hermosa y te merece todo Tomarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un apito Es decir que loquito me tiene, es decir Más que duele, duele rico al bailar Es perfecta el despertar Y procuré seducirla mucho hasta que se dé hoy Fragabuso de hermosa y te merece todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, mi necesidad De verdad Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dé hoy Y si sufriera todo lo que yo le recé a Dios Fragabuso de hermosa y te merece todo Fragabuso de hermosa y te merece todo Que nos tiene feliz Bebé, date una idea de qué Fragabuso de hermosa y te merece todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Bebé, date una idea de qué Fragabuso de hermosa y te merece todo 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 Bye bye Que hielo